E, ese señor, es que es tan loco, quiere que todo el mundo le pida perdón y... Ahora sí, lo único que falta en este aprieto es que saquen los guantes de Vox. Después de haber recibido múltiples críticas por parte del periodista Gustavo Adolfo Infante, Javier Seriani y Elizabeth Stein, conductores del programa Chisme No Like, no se quedaron callados. Ellos llamaron al periodista falso, asegurando que ni siquiera está a su nivel. Yo creo que llevamos carreras muy distintas, Seriani y yo, entiendo que él es actor y habla demasiado mal de la gente. Todos estos contratiempos iniciaron después de que Gustavo Adolfo Infante le dio una entrevista al escorpión dorado. El conductor del programa El Minuto que Cambió Mi Destino llenó de críticas y señalamientos a los presentadores de Chisme No Like. Ese cuate es tan loco, quiere que todo el mundo le pida perdón y disculpas, está bien pendejo. Aunque en un principio Gustavo Adolfo Infante no tuvo absolutamente nada que ver con las dificultades que tuvieron Javier Seriani y Daniel Bisoño, aún así quiso sacar el tema a relucir. Recordemos que a finales del 2020 el conductor Daniel Bisoño llamó de una manera muy peculiar a Javier Seriani. Gustavo Adolfo con muchísimo sarcasmo aseguró que supuestamente Javier Seriani le avisaría y le reclamaría a Benjamín Salinas y a Ricardo Salinas, asegurando que estos ejecutivos han de estar sacando lágrimas pero de la risa. Por si fuera poco Gustavo Adolfo Infante también sacó el aprieto que vivió con Elizabeth Stein hace un tiempo. Recordemos que él se refirió a la conductora como a una mujer que tenía peso de más y que no se bañaba. Obviamente nosotros lo estamos diciendo de una manera bastante menos fuerte. Los comentarios que realizó Gustavo en su momento hicieron que los ejecutivos lo obligaran a disculparse públicamente. Pero a través de esta entrevista con el escorpión dorado podemos ver que él no fue honesto, ya que ahora se le está tratando de voltear. Cometí un error, le ofrezco una disculpa. Pero ella dice, el pinche enano refiriéndose a mí. Ella sí puede insultar a quien sea y no pasa nada, no. Estas declaraciones por supuesto que llegaron a los oídos de Elizabeth Stein y Javier Seriani. Tan solo imagínate que tanto pudieron haber sentido estos conductores al escuchar estas palabras. Javier Seriani por su parte al inicio mencionó que él no estaba a su nivel. Mientras que Elizabeth Stein pidió no darle voz a este tipo de personajes, ya que los considera falsos. Aún así Javier Seriani tenía demasiado que decirle a Gustavo Adolfo Infante. Y a través de su programa en vivo con sus palabras mencionó, Gracias a Dios nunca vamos a ser amigos. Gracias a Dios soy actor y tengo sensibilidad. Y soy artista más allá de ser periodista. Gracias a Dios jamás vamos a tener la misma carrera. Porque la mía está limpia y la tuya está completamente sucia. Porque yo hago un periodismo blanco, limpio. Y tú haces un periodismo con malas intenciones. Si alguien está loco, eres tú. El periodista argentino también criticó varias de las participaciones que ha tenido Gustavo Adolfo Infante con varias figuras del espectáculo. Asegurando que él no es como Gustavo Adolfo y no revelaría sus trapitos sucios. Ya que asegura esto podría afectar por completo su vida personal, especialmente su matrimonio. ¿Qué tantos habrá Javier Seriani? Ambos presentadores de Chisme No Like defendieron su trabajo, al igual que la mayoría de sus notas que son exclusivas. Seriani le dijo directamente a Gustavo Adolfo que él no se ha dado cuenta que el mundo avanzó, mientras que él se ha quedado atrás. A través de internet hemos visto como las cosas avanzan demasiado rápido. Por lo que Javier Seriani añadió, ellos están creando una nueva era en el periodismo. Después de escuchar estas palabras tanto de Gustavo como de Javier Seriani y Elizabeth Stein, internautas empezaron a descubrir que Gustavo Adolfo Infante de plano no puede callarse, cuando se trata de dar su opinión acerca de alguna noticia de la farándula. Y no solo eso, ellos aseguran que Infante siempre va a tener comunicaciones tensas con sus propios compañeros. Muchos han llegado a pensar que en verdad quién es la oveja negra de la farándula. El periodismo y el medio del espectáculo es Gustavo Adolfo Infante. Pero ya sabes que en este tipo de videos a mí lo que más me importa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.